Vamos a comenzar la ayudantía de hoy, en que vamos a terminar el problema de SACSPAI con CUDA. Este es el mismo problema de la ayudantía anterior, y lo empezaron ayer en clases con el profesor Cristóbal, pero quedó sin terminar. Entonces ahora lo vamos a terminar. Bueno, repasando rápidamente el código que quedó ayer, tenemos que incluir librerías de S++, librerías en paralelo. Esto es el kernel, o sea, es el cálculo que se va a ejecutar dentro de la GPU, que más adelante lo vamos a explicar en mayor detalle. Y acá tenemos la función MINE, que recibe argumentos desde la línea de comandos. Entonces aquí explica los argumentos. El argumento 0 es el nombre del programa, o la llamada al programa. Después tenemos el N, el modo, y el block size, o el tamaño de bloques, que esto es para la ejecución de la GPU. Tenemos un IF, para asegurarnos de que los recibió todos. Y después tenemos la declaración de algunas variables. N, M y BS son enteros. N es el tamaño del problema, M es el modo, y BS es el tamaño de los bloques. Después tenemos algunos flotantes, que esto es para el problema de Sackspot, que está acá. S es igual a A, a un escalar, por un vector más otro vector. Entonces X e Y son los dos vectores que se suman. A es el escalar para multiplicar X, y en S es donde se guarda el resultado. Y aquí, esto es algo que al principio es como un poco raro, quizás también como incómodo. Que estos vectores tenemos que declararlos dos veces. Una, para los que se van a encontrar en la CPU, y otra, que son los que van a estar en la GPU. Entonces normalmente se le agrega como una de al principio, para indicar que están como en el device. Entonces la idea es que estos y estos son los mismos, como tienen los mismos datos, solo que estos son los datos en CPU. Que bueno, en este caso tenemos estos datos en CPU. Se envían a la GPU, o se copian tal cual como están. Después en la GPU se realiza el cálculo, se obtiene el resultado para DS. Y después SDS se copia de vuelta a la variable S. Entonces aquí, bueno, asignamos N, M y VS, de acuerdo a los argumentos que se recibieron de la línea de comando. Aquí se imprime cuáles son. Y ahora se empiezan a inicializar los vectores. Entonces tenemos que X, Y y S son flotantes, son arreglos de tamaño N. Tenemos que inicializarlos y los imprimimos, que estas funciones todavía no están declaradas. Después se copian los datos desde la CPU hacia la GPU. Primero se reserva memoria en la GPU. Entonces se usa la instrucción Kudamalloc. Le pasamos una referencia al arreglo de X. O sea, le pasamos como la dirección en memoria en la que está guardado de X. Y queremos que esa dirección en memoria corresponda a un arreglo de floats. Y para eso necesitamos como reservar la memoria suficiente para que entre el arreglo de floats de tamaño N. Entonces cada float tiene un tamaño en bytes, que es el size of float. Y eso lo multiplicamos con N para obtener una región en memoria con los bytes suficiente para guardar N floats. Lo mismo con DI y también lo mismo con DS. Entonces una vez que están ya reservadas las zonas de memoria para esos arreglos, se puede copiar. Queremos copiar en el arreglo de X los valores que tiene el arreglo de X. La cantidad de bytes que queremos copiar. En este caso es el arreglo entero. Así que es como la misma cantidad que la memoria que reservamos. Y después indicamos la dirección en la que se realiza la copia. Entonces esto es CUDA MEMCOPY HOST TO DEVICE. Estamos desde la CPU enviándolo a la GPU. Se hace lo mismo para el arreglo Y. Y una vez que ya tenemos todos los datos necesarios en la GPU, podemos empezar a calcular. Entonces lo primero es la idea de una GPU es que tiene miles de threads que se pueden ejecutar en paralelo aproximadamente al mismo tiempo. Entonces permite una muy alta capacidad de paralelización que reduce como los tiempos en que uno ejecuta un programa. Ahora, estos threads no es tan fácil como llegar y como coordinar todos esos threads. No es llegar y lanzarlos nomás. Empiezan a haber como hartos problemas por debajo. Entonces la forma en que se ordena esto un poco es que los threads de ejecución se dividen en bloques. Entonces cada bloque es como un poco independiente de los otros, pero dentro de ese bloque hay como una alta coordinación entre los threads de ese bloque. Y estos bloques, lo normal es definirlos como entre el tamaño de 256 threads por bloque o 1024 threads por bloque. ¿Qué es lo mejor? Depende un poco del problema. Por lo general, tener 1024 threads por bloque es como donde se consiguen los mejores resultados. O al menos este debería ser uno de esos casos. Pero de nuevo, esto es algo que depende del problema y uno quizás tiene que probar o a medida que uno va teniendo más experiencia en esto como que empieza a saber cuál es el mejor tamaño de bloque. Pero igual siempre al final uno termina probando un poco por si acaso. Y entonces nosotros cuando queremos para decidir como el tamaño o la cantidad de threads para el tamaño de este problema a la GPU le tenemos que indicar cuántos threads por bloque queremos y cuántos bloques vamos a necesitar. Entonces la cantidad de threads por bloque es un valor un poco arbitrario, más o menos entre 256 y 1024. Siempre son potencias de dos. Y la cantidad de bloques se calcula a partir del tamaño del bloque y la cantidad de threads que necesitamos. Entonces en este caso la idea es que tengamos un thread por cada posición de la regla. Entonces cada thread realiza un solo cálculo. multiplicar un valor de x por a, sumarlo al valor como que corresponda de ahí y guardarlo en s. Entonces esa operación tenemos que hacerla como n veces para cada uno de los elementos de los arreglos y cada thread se va a encargar de una de esas operaciones. Así que necesitamos n threads o necesitamos por lo menos n threads porque como esto está dividido en bloques es imposible tener como justo la cantidad de threads. Por ejemplo aquí si tenemos tamaño de bloques de 256 y un n de 1030 es imposible que tengamos justo 1033. como la potencia de 2 más cercana o en este caso múltiplo de 256 más cercanos a 1030 es 1024 donde se alcanzaría como la cantidad justo como un thread por dato pero en este caso necesitamos 6 threads más. Entonces es necesario como tener un bloque completo extra y que se paso como la cantidad de threads no es un problema en general la cantidad de threads extra es poca en comparación a todos los threads que se tienen como que hayan 6 threads o sea si son 256 serían como 250 threads extra de 1030 que bueno esto es un poco alto pero normalmente aquí el n podría ser de varios millones entonces ahí es como súper poco y la forma de calcular eso bueno es la función techo de la división de esto 1024 dividido en 256 es 4 me parece y queremos que es 4 como algo y queremos que sea como el techo de eso o sea 5 y la forma como más rápida de calcular eso en cuanto a rápida para el computador es esta como uno podría usar la función math.sale que tiene ese math.sale por ejemplo pero en general es mucho más rápido simplemente usar como sumas y divisiones esto creo que igual lo usamos en OpenMP que bueno tenemos como que es a la cantidad de threads n le sumamos como el block size menos 1 para asegurarnos de que se pase como del múltiplo en este caso 5 pero que no sea lo pero que al quitarle ese menos 1 nos aseguramos que no pueda pasarse al siguiente después lo dividimos en BS entonces y esto es 1 y 1 porque los bloques están en 3 dimensiones en la GPU que esto tiene que ver para cuando uno por ejemplo si uno trabaja con matrices en vez de tener como una lista de threads se puede trabajar mucho más cómodamente si uno tiene una matriz de threads entonces permite permite hasta 3 dimensiones a la hora de como estructurar los threads y los bloques después lanzamos la función que en este caso se llama mi kernel con un grid bueno con este grid y que tiene las dimensiones de los bloques en X suficientes para los n threads y en Y y Z tiene una dimensión o sea tiene un tamaño de 1 y después tenemos el bloque que son el tamaño de los bloques en este caso en este caso el block size en Y en X y después en Y y Z es 1 o sea esto es básicamente un arreglo de o sea la grid es unidimensional con cierta cantidad de bloques que depende del tamaño de los arreglos y después cada bloque es otra vez como un arreglo unidimensional de VS threads después tenemos CUDA de BIS que es simplemente para sincronizar la GPU y asegurarse que todos los que todos los bloques hayan terminado de ejecutarse esto por muchas veces se puede como ignorar un poco cuando uno está como desde la CPU como solo por estar desde la CPU ya implica cierto como nivel de coordinación de que cuando uno después de llamar como esta función mi kernel lo que uno haría después como que espera más o menos que mi kernel se haya terminado pero esto es como para asegurarse y forzarlo a que sí o sí haya terminado y después una vez que ya se calculó bueno esto con tiene el recibo de los valores el n que el tamaño del problema también y una vez que haya terminado vamos a tener en ds el resultado de hacer de la operación saxby entonces una vez que se está calculado eso para acceder a los resultados desde la CPU por ejemplo para imprimirlo en pantalla o para guardarlo en un archivo o quizá en una base de datos si uno quisiese es necesario transferir los datos desde la GPU hacia la CPU así que otra vez usamos CUDA memcopy queremos guardarlo en el arreglo s desde el arreglo ds el tamaño de bytes o la cantidad de bytes que se necesitan para ese arreglo y la dirección que esta vez es CUDA memcopy device to host o sea desde la GPU hacia la CPU y bueno una vez que ya está esto terminado podríamos simplemente imprimir el vector y esto era y esto es como estaría más o menos ya terminado como el mine para este problema y esto es como la típica estructura de cualquier programa en el GPU primero se inicializan los datos aquí tiene el 2 faltaría el 1 que es como recibir los argumentos del programa definir las variables después tener los datos en CPU copiar de CPU a GPU realizar el cálculo y después copiar el resultado a CPU y podría haber quizás una quinta parte que sería como guardar o terminar de algún procesamiento que se quiera hacer con esos datos que en este caso bueno simplemente imprimirlo en pantalla entonces ahora vamos a partir por declarar las funciones initVec y printVec y ya está recibió esto siempre me confundo para trabajar con arreglos de strings en formato más o menos creo que era con un solo puntero entonces aquí es simplemente un for para recorrer los distintos elementos del arreglo antes de eso si vamos a hacer un if n es mayor a 32 por ejemplo entonces simplemente vamos a retornar y esto es para que cuando queramos lanzar como este programa con arreglos de tamaño un millón no perdamos tiempo imprimiéndolo porque no nos va a servir de mucho o sea por una parte leer un millón de números es como no se alcanza a ver bien en la consola y por otra parte es como tiempo innecesario imprimiendo que después nos vamos a ocupar entonces ahora el for y menor a n y aumentando de uno en uno entonces tenemos un printf porcentaje .2f para imprimirlo con dos decimales y lo que estamos imprimiendo es el arreglo en la posición i y al final y además vamos a imprimir el este string que si se fijan acá la idea es como recibimos el arreglo el tamaño y aquí una string que es como para en consola poder ver qué es lo que se está imprimiendo y esto creo que es porcentaje s después tenemos la función init vec recibe el vector tamaño y un flotante entonces bueno este es el tamaño entonces otra vez hacemos un for para recorrer todos los elementos y en este caso tenemos que a en la posición y va a ser igual a b por i que bueno con los parámetros que aquí lo llamo el profe esto básicamente lo que va a hacer es crear un vector desde 0 hasta n n menos 1 en realidad y el otro va a ser con un o un arreglo con los n primeros números pares y el último está multiplicando por 0 así que va a ser como simplemente un arreglo de ceros y creo que con esto está terminado bueno por si acaso revisar el make usamos el compilador nbsc que es como el un compilador de nvidia basado en compiladores de ceos y c++ y funciona de la misma forma que bueno un compilador típico de c++ con la o sea seguimos teniendo como el programa o sea el archivo o programa y seguimos teniendo las mismas flags o3 para máxima optimización x compiler y f open mp entonces compilamos ahí se me había olvidado revisar el kernel bueno el kernel es como las llamadas a la gpu este es de cierta forma una función pero una función que es como específica para ser ejecutada en gpu y bueno esto puede ser global o por device que bueno si es global significa que es posible llamarla desde la cpu si no si no global solo puede ser llamada desde dentro de la gpu en este caso la estamos llamando desde la cpu tiene los parámetros que son el escalar los arreglos donde se va a guardar el resultado y el tamaño y esto lo que hace es calcular el id de cada thread que bueno por defecto cada thread tiene un id pero ese id es por bloque o sea si tenemos bloques de tamaño 1024 cada thread va a tener un id que está entre 0 y 1023 y además cada bloque tiene un id que va desde 0 hasta la cantidad de bloques que hayamos definido y lo que queremos acá es calcular un id global para cada thread o sea un id que vaya desde 0 hasta n entonces esto es como la típica forma de trabajar como en matrices para pasar de índices de dos dimensiones a índices de una dimensión en este caso podríamos pensar que los bloques son las las columnas y los threads son las filas entonces si queremos pasar a un como solo hay una coordenada en una dimensión tenemos los bloques o sea el id del bloque por la dimensión de los bloques y a eso le sumamos el id del thread dentro del bloque y después tenemos que asegurarnos que el id de este thread sea menor a n para así poder ignorar a los threads extra que se llamaron para poder tener los bloques enteros y si el id está dentro del rango del arreglo entonces se realiza la operación en la posición de cada uno de los arreglos con el índice del thread se multiplica a por el elemento en x y se le suma el elemento y y eso se guarda en en el en el arreglo ese entonces a ver si ahora funciona creo que no lo guardé y es porque esto debería estar acá arriba y ahora sí la 20 a ver si funciona entonces punto slash prog esto era n modo el modo todavía no lo estamos usando así que vamos con 10 el modo da lo mismo y el tamaño del bloque de 256 y está dando un error creo sí que el error me lo está dando acá sí voy a buscar rápidamente como Flying car y todo no sh no 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 hay no 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 Vale, a lo mejor no voy a perder el tiempo en esto Voy a ver si quizás Esto funciona No Entonces vamos a seguir simplemente viendo esto Entonces aquí tenemos el vector x que va de 0 a 9 El otro que va de 0 a 18 Pero solo con los números pares Y después el tercero Que como en este caso a es 1 Es la suma de los dos anteriores Y vemos que Está funcionando correctamente eso Otra cosa como importante O al menos para lo que se va a trabajar en el curso Es poder medir el tiempo De lo que demora ese kernel Entonces para eso Cuda Tiene un tipo de datos Que es Cuda Event T Y vamos a crear Un start Y un stop Después Tenemos la función Cuda Event Create Que recibe una referencia A estos Entonces esto lo que hace es Crear como Temporizadores De start y stop Y tenemos otra función Que es Cuda Event Record Que es para obtener como el Tiempo O como el tiempo de Unix En este momento Esto es similar a lo que veíamos en Haskell Calculábamos O sea Obteníamos el tiempo Antes de De ejecutar algo Y después lo obtenemos Otra vez después Y tenemos que después A partir del Tiempo que pasó entre los dos Podemos saber Como cuánto tardó en ejecutarse Y para calcular ese tiempo Tenemos la función Cuda Event Elapsed Time Que esto Para esto antes Vamos a crear Un Float Miliseconds Y esta función Recibe Esa variable Y además recibe El Inicio Y el final Del Tiempo que O sea Y los dos puntos Entre los que queremos saber Cuánto tiempo pasó Y este Por si acaso Es mejor Inicializarlo En cero Y bueno Eso después Podemos Imprimirlo Acá abajo Um Entonces ahora hacemos Compilamos otra vez Ejecutamos Y bueno, esto es tan pequeño Que tardó 0 milisegundos 100 también debería tardar prácticamente 0 1000 igual Esto está tardando quizás Creo que ya debería empezar a tardar más tiempo Esto está funcionando Si Gracias 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 Vale, aquí ahora no sé qué está pasando porque esto siempre da cero Si es que esto lo dejo en una me imprimiría eso Vamos a ver Vale, ahí está funcionando. Vale, esto la verdad es que nunca me había pasado. No sabía que ocurría esto. Para medir el tiempo, entre Start y Stop tiene que ser antes de CUDA Device Synchronize. Y aquí asumo que hay un tema de la forma en que CUDA sincroniza como los distintos bloques, que probablemente está como basado en algún reloj interno, y que cuando sincroniza como que de alguna forma resetea ese reloj, entonces por eso es que después esto como que deja de funcionar el... Las funciones como para calcular el tiempo. Pero bueno, ahora está funcionando. Entonces, con 1000 por ejemplo, tarda cerca de 0. Ahora sí, con 1000, bueno, sigue tardando súper poco, 0.01 milisegundos. Con 10.000, un poco más. Bueno, aquí todavía esto está como dentro de un margen de error. Estos números todavía son como súper pequeños en comparación a lo que puede ser un ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos con algo como un millón, sigue siendo algo pequeño. 10 elevado a 8. Ahí ya empieza a tratar un poco más, como 2 milisegundos. Y sí, aquí Y Y...